La formación integral del alumno que nosotros propugnamos como Universidad de Ciencias y Humanidades tiene y requiere de cinco dimensiones. Una de ellas es el conocimiento, la profesionalización netamente dicha. La otra son las prácticas pre-profesionales. Otro es el campo de la investigación. Es muy importante la investigación para una universidad que aporta y que busca transformar el mundo para el bienestar de todos. Otro aspecto que desarrollamos nosotros es la cultura y también la consejería y tutoría. Bueno, ahora hablamos bastante, se está tocando el tema de las competencias blandas, habilidades blandas, habilidades sociales. Definitivamente, todo profesional que se precie de serlo, tiene que ser un profesional que sepa relacionarse con los demás, que pueda lograr objetivos en común, en conjunto, que pueda ser una persona aceptable, asertiva, digamos, en el medio donde se encuentre trabajando. Eso nosotros lo trabajamos aquí en la universidad, pero de una manera muy, muy detallada, digamos. Todo estudiante que ingresa a nuestra universidad, en el primer ciclo, todos los estudiantes de las diversas facultades llevan el curso de deporte. Pero deporte no sólo visto como el deporte competitivo, no, no. Nosotros trabajamos el deporte como actividad física. Recordamos al estudiante que es necesario cultivar el cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Se hace a través de una serie de dinámicas donde tiene que ver mucho el afecto, la emoción, la decisión, las ganas de hacerlo bien en grupo y también la creatividad, porque en el nuevo sílabo que hemos preparado está el desarrollo de valores a través de la actividad física. Segundo ciclo, el curso de danza. El curso de danza que tiene que ver con el movimiento, el manejo del espacio, los niveles, el arriba, medio, bajo, el ritmo, la melodía. Desarrolla su sensibilidad, aprender a escuchar, escucha la música, se relaciona con los demás, lo pone incluso mejor consigo mismo, porque le genera emociones positivas. Y luego entramos a lo que es el curso de teatro. En el curso de teatro ya no solamente es el cuerpo, el movimiento, como en el caso de la danza, sino también es la palabra, es la recreación, es la dramatización, es la improvisación. Al campo, donde nosotros vayamos a laboral, incluso en nuestra misma familia, en nuestras mismas actividades de pareja, de amigos, siempre surgen situaciones nuevas. Nosotros necesitamos desarrollar asertividad, empatía, necesitamos entender al otro, escucharlo, pero de manera activa, escucharlo para entender, para comprender, poder leer sus gestos, sus emociones, su tono de voz. Todo ello se logra a través de estos tres, digamos, cursos, como es deporte, danza y teatro. Nosotros, como universidad, venimos trabajando el deseo de que el estudiante sea una persona culta, profesional. Hay estudiantes que, bueno, cumplen la currícula, como les decía, primero, segundo y tercer ciclo. Pero también, para aquellos jóvenes que gustan del arte, que gustan del deporte, nosotros tenemos varias ofertas que son gratuitas, porque es simple y llanamente el compromiso que tenemos nosotros de formarlos de manera integral. Y allí nuestra propuesta. Los estudiantes tienen talleres, talleres de coro, talleres de danza, talleres de teatro. Tienen talleres de música, de manera gratuita. Eso, dos veces por semana, de tres horas. Estamos hablando de tres horas de formación. Ellos pueden acudir simple y llanamente, inscribirse y participar de manera, sí, disciplinada. Igual tenemos en los talleres deportivos, de vole, de fútbol, de fucsal. O sea, el estudiante puede integrar estos talleres de manera gratuita, pero eso sí, de manera disciplinada.